Como expusimos hace varios meses, el presidente Vladimir Putin había dado un discurso hablando acerca de una invasión extraterrestre que se podría presentar en los próximos meses. Y es que, con la gran tensión que se vio con estos dos países de Rusia y Ucrania, han comenzado a surgir varias teorías que apuntan a que Rusia no está peleando para adueñarse de este territorio, sino más bien debido a una filtración interna donde se supo la localización de los seres extraterrestres ocultos bajo la Tierra, y todo parece indicar que se encontraban bajo un refugio subterráneo en Ucrania. Y por eso es que están enviando cientos de misiles para este país, para extinguir a estos seres. Es obvio que esta información no la ha publicado ningún medio de comunicación para no alertar a toda la población mundial, porque de ser cierto, esto se trata de una de las mayores filtraciones de información confidencial en los últimos años. E incluso, ya van varios testigos que reportan extraños objetos voladores que no parecen un cohete, ni ninguna otra arma volando fuera de este país. E incluso, ya van varios testigos que reportan extraños objetos voladores que no parecen un cohete, ni ningún otro arma volando fuera de este país. Esta información no es 100% confirmada, pero hoy en día, con tantas cosas que están pasando, no se asombraría que una inversión extraterrestre estuviera pronta en acontecer. Y esto ha sido todo por hoy, suscríbete y comparte el video con tus amigos, y sin más que decir, buenas noches.